Los humildes juegos relleno son menos frecuentes estos días. Probablemente porque los desarrolladores y las distribuidoras aprendieron de sus errores pasados. O prefieren no ser humillados en videos de YouTube como estos. Pero eso es precisamente lo que haremos hoy. Porque, bueno, estos juegos realmente apestan. Aquí está el top 5 de los peores juegos relleno o spin-offs. En papel, Shadow of the Hedgehog parece un buen juego. Personaje cool, nuevas mecánicas de juego y una historia que se ramifica. Una fórmula decente. Pero entonces a alguien se le ocurre la buena idea de agregar armas y darle un tono oscuro a la historia. Así nace otro pésimo relleno de Sonic. Jugaremos Freeriders cualquier día antes que esto. Cuando escuchas la palabra Bomberman, robots coloridos correteando por laberintos cúbicos pasan por tu mente, ¿cierto? Bueno, eso no es exactamente lo que Hudson Soft imaginó para Bomberman Axe Zero. Por la misma razón decidieron inspirarse en un steampunk estilo Deus Ex. Y así salió un nuevo título embarrado de mierda. Esto es Street Fighter The Movie, un juego relleno basado en una película inspirada en una franquicia de videojuegos. ¡Qué buena combinación! También no es la gripe y la gangrena. Y no es nada saludable. Street Fighter ya iba muy bien por sí solo, así que ¿para qué intentar convertirlo en una copia de Mortal Kombat? Por lo menos, Shaq-Fu ya tiene algo con que compararse. No podemos evitar pensar que Resident Evil Survivor pudo haber funcionado bien en máquinas arcade con pistolas de luz. Pero siendo un estático muerto shooter de primera persona en PlayStation, con munición infinita y una historia escrita por un bebé, la cosa termina como una total porquería. El único horror de supervivencia que experimentarás en el juego es si puedes soportar lo horrible que es jugarlo. Si preguntaras a un grupo de fans de Zelda en 1993 cuál es el peor juego de la franquicia, de seguro te dirían Zelda 2 de Adventure of Link. Pero The One of Gamelon fue capaz de tomar lo peor del juego anterior y explotarlo a una escala por encima de 9000. Este juego es un desastre al igual que el propio Phillips CD-i. ¡Gracias! ¡Me salvaste! ¡Esa es la última vez que voy a pescar! ¡Nos vemos en Cicado! The One of Gamelon es un insulto para los juegos y la franquicia de Zelda en su totalidad. El Wii U comienza a ganar popularidad. El Wii U comienza a ganar popularidad. muy buenas. Este es el top 5 de los próximos juegos de Wii U.